Shalom, barajá, shavuatomu, barajá. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Alajá. Hoy día 14 de febrero, día 2 del mes de Adar. Dentro de dos semanas vamos a haber pasado la fiesta de Purim. Y por lo tanto, tenemos que empezar a prepararnos para la fiesta que nos está llegando. Por lo tanto, tenemos que estudiar las alajot, las leyes, para saber cómo realmente cumplir con las mitzvot de la fiesta y que la fiesta realmente tenga un impacto positivo en nosotros. Nos dijeron nuestros sabios de bendita memoria, cuando lleguen los tiempos por venir, todas las fiestas van a ser anuladas, pero la fiesta de Purim no será. El secreto de la fiesta no depende de cuántos caramelos han recibido en el Mishloach Manot. Si no, cómo hemos podido cumplir con las mitzvot del día con meticulosidad y de la mejor manera posible. Hay cuatro mitzvot en el día de Purim. La lectura de la Megillah, tanto en la noche como en el día. Mishloach Manot, el intercambio o el envío de alimentos comestibles. Matanotla de Bionim, dar regalos a las personas necesitadas. Useudat Purim y la comida festiva de Purim. La misbah principal y central, ¿cuál es? La lectura de la Megillah. ¿Por qué? Porque en ella se cumple también con la obligación de proclamar el milagro, al igual que habíamos hecho durante Hanukkah. Una persona que sale de viaje en estos días, si tiene posibilidad, es conveniente que tome consigo una Megillah Kesherah, una Megillah que está escrita en pergamino por un Sofer Sam, para que ahí donde llegue, en caso de que no haya lectura de la Megillah, que él pueda leer la Megillah y cumplir así con la obligación. Es una obligación leer la Megillah dos veces en Purim. Una vez por la noche y una vez por el día. La lectura principal es la lectura de la noche. Perdón, la lectura del día. Por lo tanto, hay que enseñar a estas personas que van en la noche disfrazados y todo y escuchan la Megillah y después por el día no van y no escuchan la Megillah que en realidad no han cumplido plenamente con la Mitzvah. Y entonces tienen la obligación de leer nuevamente la Megillah en el día y la segunda vez en el día de Purim. A pesar de que las mujeres están exentas de aquellas Mitzvot que tienen un tiempo fijo, lo que se llaman Mitzvot Ases Shadmangrama, una Mitzvah de acción que depende de un tiempo determinado, de todas formas están obligados, están obligadas, perdón, a cumplir las cuatro Mitzvot del día de Purim. ¿Por qué? Porque ellas también estuvieron presentes en ese milagro. Por lo tanto, hay que explicar a las mujeres que tienen la obligación de escuchar la lectura de la Megillah también en la noche y también en el día. Y si hay mucho ruido en la sinagoga o en la Idrat Nashim, ahí donde están las mujeres, y no consiguen escuchar con claridad las palabras de la Megillah, entonces, después de la Tefilah, es conveniente que haya una segunda lectura para mujeres esta vez y que los maridos que escucharon al principio vayan a ocuparse de los niños en esta ocasión y las mujeres puedan escuchar y cumplir con la Mitzvah. O, en casa, si el marido tiene una Megillah y tiene la posibilidad de leerlo, que lea la Megillah para su esposa. Bien, es importante planificarse para la lectura de la Megillah, especialmente en estos tiempos difíciles, y conseguir lecturas ahí donde pueda haber en los momentos en los que se vaya a hacer alguna lectura pública y aprovechar esta lectura. Que tengamos todos un excelente día, un muy buen comienzo del mes, que nos traiga mucha alegría, muchas buenas noticias. Nos vemos mañana a Idratashim.